Ah, está allá atrás, está allá atrás. Bien bonita ella, bien bonita ella. Entonces es bonito porque yo la conocí a ella y no solo conocí a ella, conocí a su mamá también. Mi suegra. Mi suegra siempre está con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Donde quiera que yo vaya, ella está. Mi suegra es como mi ángel de la guardia. A veces mi novia no está, pero ella está. Yo la quiero mucho, la amo mucho. Muy buena, me dio mucho trabajo ganarme su confianza. Que es difícil explicar cuando tú andas, ¿verdad? Mi personaje del Chez Cacoviste, cuando tú andas con un caldero en el pecho, ganándote la vida, es difícil convencer a una suegra, ¿sabes? No es fácil. Así que, mi suegra siempre está ahí, presente, velando, viendo. Yo pienso que hasta si me caso con ella, ya me la llevo, me la llevo. Porque me va a hacer, yo creo que yo caigo en depresión el día que yo me case, porque ella no está. Y mi novia, ¿qué te pasa? Nada, nada, la extraño, la extraño. Pero un día yo dije, espérate, 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 ya yo tengo 31 años, yo me voy a casar, déjame hablar con mi suegra. Y yo le dije, mira, yo necesito que usted me deje salir con su hija. Y ella me dijo, yo te dejo. Nosotros la pasamos muy bien. Así que yo le expliqué. Y ahora, pues yo, por ejemplo, mira, déjame ponerte una foto para que ustedes la vean mejor. Mira, la de allá es mi novia, la de allá. Aunque a veces me confundo, ¿sabes? Entonces hablé con ella y una vez nos dejó viajar juntos. Mi novia y yo viajamos juntos. La pasamos muy bien en ese viaje. Es más, mira, la otra vez yo le dije a mi novia, vámonos para la playa, son en Namaro. Y nos fuimos para la playa y la pasamos un segundo día. Entonces, cuando me gano así dos o tres pesitos, la puedo llevar a un restaurante fino y comemos en restaurantes. Vamos a menudo a los restaurantes, sí. Cada rato nosotros estamos ahí, comemos. La otra vez hicieron una decoración de Navidad bien bonita. Y yo le dije a mi novia, vamos a ver la decoración esa. Era como unas bolitas de Navidad de colores. Y allá fui yo. No, la otra vez yo me puse como un poquito rebelde. Y yo le dije, mira, mi amor, yo soy loco. Yo quiero ver una película contigo tirado en la cama. Eso no es nada malo. Y nos tiramos en la cama a ver una película. ¿Y qué pasó? La pasamos muy bien. Muy bien. Ustedes se están riendo porque ustedes piensan que yo nunca tengo tiempo de estar con mi novia y hablar cosas solos y privadas. Y ustedes están bien equivocados. Nosotros sí hemos tenido oportunidad de hablar cositas privadas. Mírala ahí. El poder de la Benadryl.